¡Gracias por ver el video! Vamos a ver un poquito más acerca del trabajo de Riemer, de Santiago y de Rita Estamos distribuyendo unas hojas que tienen resúmenes de las biografías, llamémoslas así, currículum de cada artista Así nos evitamos un poquito esa parte más tediosa Pero para comenzar les quería pedir brevemente, cinco minutos ¿Cómo les gusta presentarse? Riemer, ¿cómo te gusta presentarte? Como artista, ¿cómo contás tu trabajo? Bueno, como artista y como docente Mi trabajo ha sido siempre, la parte conceptual del trabajo ha estado siempre vinculada a la naturaleza Desde que iba a hacer campamento con mi padre, con mi familia Y el modelo fue mi padre, porque mi padre dibujaba muy bien Y sobre todo le gustaba hacer mucho acuarelas del natural ¿Se siente? ¿Se siente? No, no, yo tiendo a hablar muy bajo No sé si hay que subir esto ¿Se siente por ahí? ¿Sí? ¿Se siente bien? Bueno, quizás tenga que poner esto acá Ese fue mi comienzo El modelo fue mi padre Y luego, distintos encuentros Por ejemplo, un maestro argentino Que conocí, Gastón Pong Que era un muy buen pintor y acuarelista Y luego la Escuela Nacional de Bellas Artes Tuve la suerte, después de ganar una beca Y ir a estudiar a la República Democrática Alemana Después de ingresar de la Escuela de Bellas Artes Y mi trabajo relacionado con la naturaleza Cada vez se fue transformando en un concepto mucho más acabado Empecé a hacer búsquedas personales Fui al Amazonas, me interné en distintas partes del Amazonas En el Pantanal Y comencé a hacer mucha fotografía Yo en Alemania estudié fotografía Y nunca la utilicé como medio de expresión Sino que luego, a través de los años Recién ahora estoy usando la fotografía Incorporada a mi trabajo Es decir que, un poco más para ser preciso Con respecto a la pregunta de Martín Trabajo con técnicas combinadas Y he incursionado en muchas técnicas De grabado, de escultura Por ejemplo, fui alumno de Podestá En la Escuela Nacional de Bellas Artes Fui alumno de Pareja En la Escuela Nacional de Bellas Artes Es decir que siempre lo tridimensional y bidimensional Estuvo presente en mi obra Y llegando a hacer esculturas en el momento también Así que, fundamentalmente me defino como un individuo Que trata de poner en relieve los problemas Que estamos confrontando con la destrucción de la naturaleza El hombre necesariamente tiene que matar Y destruir para poder sobrevivir Definitivamente, eso ha sido la historia Desde el comienzo de la humanidad hasta el presente Y cómo podemos llegar a preservar más El medio ambiente Tanto animales como vegetales Y sobrevivir nosotros también Gracias, Santiago Hola Hola Perdón, son un poco grandes estos sillones A mí me gusta presentarme como artista visual Como una persona que le gusta hacer imágenes Y también tengo un lado de la docencia Un lado, digamos, académico Que me interesa el lenguaje en particular de la pintura Soy una persona que en los últimos años He estado muy metido en lo que se llama la cultura visual Es decir, cómo entendemos el mundo a través de imágenes A nivel formal Me formé en diseño gráfico Y también fui a Bellas Artes aquí en Uruguay Después tuve la posibilidad de irme a España En la Universidad Complutense de Madrid También tuve la posibilidad de vivir en República Dominicana Donde yo siento que empezó a surgir algo del interés por el espacio Creo que es la idea un poco de haber vivido en una isla Y sentir como esa aislación Y esa presencia también del agua Luego eso tuvo un pasaje Que es donde vivo hoy en día En Reino Unido Que es donde fui a hacer un posgrado Que ahí también me despertó El lado, digamos, teórico Que es un poco unir con lo que Rímer dice Y me gusta definir que lo que hago hoy en día Es un interés muy fuerte Por el espacio donde vivimos Me interesa generar una obra Que haga consciente al espectador En el espacio que estamos Me interesa muchísimo Esta realidad mediada que tenemos hoy en día De cómo las imágenes están en todos lados Y siempre hay Un sistema o ciertas convenciones sociales Entre nosotros y las imágenes Bueno, yo Básicamente Me gusta presentarme como pintora Soy pintora Artista, ¿me dicen? Yo soy pintora Y más bien me interesa Trabajar la pintura Y reinventar la pintura, ¿no? Y trabajar la pintura Ya sea en diferentes soportes Trabajar el espacio como pintura Para mí Las instalaciones que hago Trabajo en instalación Trabajo en video Trabajo en dibujos En collage En muchísimas técnicas Entonces Hola, Alex Entonces La pintura para mí Es como también A veces las instalaciones Son como un metalenguaje ¿No? Algo que yo Que yo invento Para 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 expresarme Y para Y para manifestar Mi visión del mundo Que es un mundo Como Indefinido Es un mundo Concriptivo Caótico Me gusta O sea Mi hilo conductor Es este La Esta cosa Como que No sabemos Para donde vamos La incertidumbre De nuestros tiempos Y Y bueno Básicamente Es por ahí Donde Donde voy Y Y es lo que Estoy siguiendo Y Y lo que estoy trabajando Le damos la bienvenida A Alex Gracias por Sabernos el espacio Gracias por tu tiempo Simplemente Hice una pregunta Cinco minutos Si se podían presentar Cómo les gustaba Presentarse A ellos Te doy la palabra Y bueno Bueno Muchas gracias a todos Por venir Perdón Aquí llego Por retraso Todo fue mal Esta mañana Fue muy bien Estaba Jugando el campeonato De la guerra Y gané Pero Eso es lo bueno Pero Estaba Venir corriendo Esto Era un poco Vaciado lento Es un placer Estar con ustedes A mí me encanta El arte Me encantan Los tres artistas Que tenemos nosotros Aquí Rita Tiene una habitación En Bahía Vic También Santiago tiene una Y Rímel Hablamos con él Pero ¿Dónde está? Ahí está Al final No hicimos nada A mí A mí Lo que me encanta Del arte Es colaborar Con los artistas Entrar en el proceso Creativo Con ellos Entenderlo bien Empujarlos A un lado A otro Como buscan Lo que es bueno Lo que es malo Que quieren Comunicar Y es Intenta aportar La vista De la persona Que está Al otro lado Del cuadro Al otro lado De la obra Como lo percibe Él Que es bien diferente A lo que percibe El artista Lo que está Intentando Comunicar Es que el artista Es que el artista Logra Comunicar Lo que quiere A los A los A los Coleccionistas Y es una lucha Para mí Es una lucha Constante Y Muy interesante Muy divertida Yo intento Alguna vez Hacer obras Las mías Y sé Que es lo difícil Es De comunicar Cosas Bueno yo no quiero Interrumpir Demasiado Vamos a seguir Charlando No sé a quien más Ustedes todos Han hablado ya Nos presentamos Y ahora Martín con seguridad Y tú Vas a hacer preguntas No sé Si querés Vamos a dejar La palabra Martín Que haga la primera Y después Seguro que tengo Varias Ah si Cuando Cuando nos Imaginamos Imaginamos con Laura Este Este encuentro Veíamos que hay un Un pequeño hilo rojo Que une Que une el trabajo De De los tres Más allá de las diferencias Generacionales Y las especificidades De cada obra Hay un tema que es el paisaje La naturaleza El Uruguay La imaginación Y esa relación Ya sea con Con estos organismos Estos animales O estos paisajes Imaginarios Como pudimos ver En la En la instalación Que Esperemos a ver si Rita Nos cuenta un poquito Cuál fue su intención En esa En esta gran instalación Que hizo en la entrada De la feria ¿Nos pueden hablar Un poquito más De por qué De dónde viene Ese interés Por el paisaje Por imaginarlo Por representarlo Por cuidarlo Por hacer lo propio Bueno Bueno Yo en parte Quería saber Yo en parte Lo anticipé Que viene de familia Porque mi familia Estaba muy relacionada Con el paisaje Y sobre todo Festejando Festejando cumpleaños O festejando Distintos Eventos De la familia Y luego El camping El camping Los campamentos Por ejemplo Donde Íbamos Luego Yo tuve conciencia Por ejemplo Acampábamos En la arquita Donde es uno De los lugares Del mundo Donde hay más víboras ¿No? Es un gran zoológico De víboras Y sin embargo Acampábamos allí Por semanas Y yo andaba pescando Y trataba De hacer acuarelas También En ese sentido Me llamaba mucho La atención Por ejemplo La naturaleza Había enorme cantidad De lagartos Los lagartos nuestros Que son muy bellos Y que tengo uno En la instalación Que hice En este arte Hay un molde De lagarto Hecho en papel Hecho humano ¿No? Es decir Que la naturaleza Estuvo naturalmente Incorporada siempre En mi obra Y luego Como dije Se hace más consciente En el momento actual Donde Tenemos Una conciencia Escológica ¿No? Cómo el hombre Se ubica Dentro de la naturaleza O dentro De la naturaleza Digamos Bueno En mi caso Es diferente La aproximación Al paisaje En mi caso Por muchos años Yo hice figura humana Y lo que me llevó Cuestionarme un poco El espacio que habitamos Y dónde nosotros Estamos parados En el mundo Y ahí es donde Comencé a pensar En el paisaje Y también en el paisaje Como esa imagen A la distancia ¿No? El marcamiento de algo Es decir El paisaje en sí No es nada Si no el paisaje Lo construimos nosotros Creo que en eso Es algo que tenemos En común Con Rita Quizás un poco más De Corrimer Que es la idea También de A mí me interesa Crear un mundo Ficcional Es decir Llegar una imagen Al mínimo Que nos refiera A un paisaje Pero tocar Como esos puntos Elementales Por ejemplo Algunas de las cosas Que estoy mostrando En la feria Son paisajes Digamos Tradicionales En el aspecto Del horizonte Tiene una parte Que es agua Una parte Que es cielo Y a mí me interesa Tocar esa Hoy en día Estoy pensando En términos De bueno Cómo generar Una imagen Que sea Impersonal Es decir Que sea como simbólica Al mismo tiempo Que genere algo Personal En el espectador Me interesa mucho Utilizar Los colores Como de referencia Es decir Cuando nos enfrentamos A una obra Por ejemplo Y vimos que hay un cielo Que hay de un color Es decir No sea rojo En vez de que el espectador Diga bueno ¿Por qué lo está pintando De rojo? ¿Por qué? Simplemente ir a esos A esos puntos en común Que tenemos Bueno de lejos Ya vemos que El pasto es verde El cielo es azul ¿No? Y que levemente Esos paisajes Sean un poco Extraños Un poco Oníricos Un poco Mentales Esa idea De espacio mental Y eso es lo que a mí Me relaciona con Con el paisaje Pienso yo Bueno Este Sí Igualmente Lo mío también Es un paisaje Mental Algo Una ilusión También Vengo de Jun Es una ciudad Muy pequeña De Río Negro Y Siempre Tuve contacto Con la naturaleza También antes Hacía figura humana Y En un momento Tuve un jardín Y Volví como A eso A pensar En lo bien Que me hacía El jardín Y Y lo bueno Que era eso ¿No? Influenciado también Por un libro Que leí Que se llama Valden Que algunos conocen De Toró Que me encanta Y bueno Pero También al principio Pintaba paisajes En Jun Salía Con mi caballete Al campo Y pintaba A lo Van Gogh Pero después Este Fui evolucionando Y comprendí Que el paisaje Era todo Era nuestro contexto Era todo Era lo que El paisaje Es lo que Vemos Y el paisaje También Es lo que Recibimos Entonces Mi idea De paisaje Es una idea Como más De algo Algo Más grande ¿No? Es como Que estamos Inmersos En eso Y Es imposible Salirnos Del paisaje Entonces Mis representaciones Del paisaje No tienen Tanto que ver Con algo Que uno Pueda Entender Fácilmente Sino que Es un paisaje Complejo Digamos Hay muchos paisajes A la vez En mis obras Hay muchos Espacios De paisaje Y bueno Esa es un poco La idea Que tengo De paisaje Alex En tus En tus emprendimientos El arte Forma una parte Vital ¿Cómo ¿Cómo comenzó Esta historia? ¿Cómo llega Rita A hacer una habitación Hermosa Dentro de Es aquí ¿Verdad? Sí ¿Puedes contarnos Un poquito Cerca de ello? A nosotros Nos encanta El arte Y siempre debemos Coleccionar Siempre Hemos vivido Con el arte Y al principio Compramos Lo que ahora es Estancia Ví Que queríamos hacer Una distancia Para nosotros mismos Pero Como teníamos mucho arte Tenemos que hacer Bastante grande Como casi nunca Venimos Dicimos Más grande Y compartirlo Por lo demás Y hacer Que cada Habitación Sería Una instalación Un homenaje A Uruguay La naturaleza La arquitectura El arte El diseño El asado Todo el concepto De Uruguay Necesitamos hacer Un homenaje A Uruguay Y allí En Estancia Ví Que era Solamente Uruguay Nada más Aquí Aquí En Playa Ví Y en Valle Ví Que empezamos A incorporar Artistas Internacionales Para mezclar Un poco El arte Uruguayo Con el Con el Internacional Y poquito a poquito Pudimos Conreciendo Muchísimos Artistas Y Vita Era una de las Más recientes Y Viz obra Es Bindísima Tienes que hacer Algo Con Conlita Es tan Poético Para mi Yo casi No lo veo Como paisaje Lo veo Más como Poesía Algo Muy Ligero Que da Una Sensación Muy agradable Es Un placer Estar Vivir En una Habitación Así Amanecer Por la mañana Con una Sonrisa Y Se pasa Bien Yo no sé Cuando haces Una obra ¿Qué quieres Que la persona Sienta? ¿Qué quieres Que Vos no sabes Que es una obra Que logra Comunicar Lo que tú quieres Esa es una pregunta Más compleja Pero Básicamente Bueno Creo que Muchos de nosotros Trabajamos Con la idea De que Somos El primer Espectador De nuestra obra ¿No? Entonces Yo creo Que también Soy Una espectadora De mi obra Y pienso Que Si yo siento Algo Lo puedo Transmitir O sea Creo en eso Y no sé Realmente Cómo funciona En la interna Pero Es eso Lo que creo Pero cuando Ves una obra A veces te gusta A veces no te gusta A veces lo cambias Cuando decides Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Comunicar El punto Es un Es un diálogo Que se Que se arma Entre lo que está pasando En lo que estoy haciendo Y lo que Y lo que veo Lo que veo Me habla Me dice cosas Y yo respondo Entonces Voy dialogando Con mi trabajo De esa manera Es una conversación Que tengo Hasta que En un momento Me pongo de acuerdo Y me hago como amiga De lo que estoy haciendo Y ahí Es cuando Siento que llevo A A Algo Que puedo comunicar A veces Lo dejas al lado Y luego Recomienzas De tu lugar Muchísimas veces Y a veces También Descarto cosas No tengo problema En descartar cosas O sea Trabajo muchísimo La mayoría de las cosas No las puedo mostrar O sea Las descarto También Creo que Como pintora Selecciono mucho Mi trabajo Estoy siempre Buscando Que formas Y situaciones Más bien Que formas Son situaciones Donde Trato de Generar un conflicto En la mayoría De mis De mis Trabajos Entrar En un Conflicto Para luego Salir De ese Conflicto No me puedo Quedar en el Conflicto Tengo que Entrar y salir Entonces Es como Un proceso Complejo Y a veces En ese Conflicto Se sufre Un poco Pero Es siempre Bueno Salir De eso Y si no salgo Ya considero Como un Fracaso Gracias Rimer Estás participando En nuestro Programa De Instalaciones Podrías contar Un poco Lo que Lo que Estamos viendo En el En el Hall de ingreso De la feria Las esculturas Las esculturas Las esculturas Tienen Origen En toda una Sede de Obras En cerámica Que yo Realicé Con el que Fui En el 2001 A la Bienal De Venecia El Origen De las Cerámicas Viene De El Contacto Con los Animales Y Empecé A recoger Digamos Animales Muertos En el En el Campo Y hacerles Moldes Y de esos Moldes En de eso Luego Surgieron Las cerámicas Entonces Comencé A hacer Una serie De Elevaciones Que Están Vinculadas Con los Cerritos De los Indios En Uruguay Donde Se Se Realizaban Digamos Eventos Ceremoniales La vida La muerte En los Cerritos De esos Los famosos Cerritos De los Indios Encontramos Tencillos De la vida De ellos Encontramos Animales Encontramos Restos Humanos También Son Formas Cónicas Muy Parecidos A los Nidos De las Hormigas Que Encontramos En Rocha Por ejemplo Y en Otras Partes De América También Comencé A proyectar Esas Esas Instalaciones Y Cubrirlas De las Terracotas En realidad Son cerámicas Terracotas De estos Animales Luego Se me Presenta La oportunidad De Empezar A Fundir Esas Terracotas En Bronces Y El bronce Claro Desde el punto de vista Técnico Estoy hablando Tiene un peso Tiene una forma Muy Definida Y Para hacer Grandes Obras Y Trasladarlas Se complica El Aluminio Que son las Obras A las que Martín se está Refiriendo Nunca Consideraba Aluminio Como un elemento Realmente Importante Siempre lo vinculaba Con ollas Con sartén Con Pero Me fascinó El hecho De que En la fundición El aluminio Funde A 500 grados El bronce A mucho más Mil y pico De grado Y Me permitía Hacer Grandes Formas Y que Eran fáciles De transportar Las más grandes Están En el parque De Chugarry Esas dos Tienen Esas dos Tienen esa característica Y no solamente Formas de animales Sino que también Formas de vegetales Del medio ambiente Y yo estoy uniendo Y yo estoy uniendo Dos paisajes El paisaje uruguayo Y el paisaje del norte Del río Hudson Donde habito también Parte del año Y donde doy clases Y donde doy clases En la universidad Y el paisaje Del río Hudson Es muy poderoso Y allí también Estoy en contacto Con la naturaleza Con plantas Con animales Es decir Que en esas dos En esas formas Escultóricas De aluminio Hay elementos Del río Hudson Y elementos Del uruguayo Santiago También Te toca vivir En el En el Reino Unido ¿Cómo ¿Cómo compones El Ambos Santiago Y Rita Están representados Por la pecera Y pueden ver Sus trabajos ahí Rimer Tiene un Solo project Podríamos decir En el En el stand De De factoría Santa Rosa De Chile ¿Qué es lo que Estás presentando? ¿Cómo Esos paisajes Imaginarios? ¿Cómo Es explorador? Que a veces Conversamos Que estas son Las pinturas Imaginarias De un Explorador ¿De dónde Vienen esos paisajes? ¿Qué es lo que Estás presentando? Bueno, acá Creo que hay un Componente autobiográfico En ese aspecto Yo a veces Cuando muestro Mi trabajo En El Bono En Inburgo Donde estuve Viviendo varios años Todos me dicen Bueno, estás nostálgico Del calor Del sur ¿No? Por los colores Porque obviamente En el norte Bueno, hay muchísimo Menos horas De sol Hace algunos años Estoy trabajando Esta idea De Me interesa mucho Pensar en el espectador El que ve las obras Como si fuera un explorador Y los cuadros Que le permitan Ver esta tierra Ficcional O utópica Que yo invento Es también un tema De, bueno Cómo cada obra También se cuelga Con respecto a la otra ¿No? Me interesa mucho Cómo una obra Se comunica Con al lado Y cómo generar Esa narrativa Entre un trabajo Y otro Yo pienso Que está relacionado También con Tuve la oportunidad De irme a Uruguay Joven, digamos Y siempre estando Yendo y viniendo Y hay algo de eso De, bueno De no tener un lugar De estar viajando De estar en movimiento Algo que también he encontrado Que no es solo En mi situación Sino creo que Está muy relacionado Con la globalización Y con la época Que estamos viviendo Es decir Los aviones Esta idea De la temporalidad ¿No? O lo podemos ver Desde el otro extremo Es decir De todo que es Muy rápido ¿No? Que se consume Que se acaba Que tenemos que Movemos a otro espacio Eso es algo Que también Quizás Es como una extensión También de mi personalidad En ese sentido Rita Nos gustaba mucho Tu trabajo Y con Laura Decidimos hace Cinco meses Plantearte el desafío De una carta blanca ¿No? Básicamente Que nos propusieras algo Para la entrada Del hall de ingreso De la feria A este espacio Un poco complicado Porque tenía unas dimensiones Un cortinado negro Y el desafío De que De que Resolvieras Una pieza Contanos el proceso De cómo llegas A hipotenusa Y cómo Y qué tan conforme Que haces con el resultado Bueno Contanos por ahí Sí Era un desafío Justamente Acepté Porque Amo Los espacios Amo trabajar En el espacio Yo creo que El espacio Es como Como una hoja De papel Que ya está dibujada Y yo puedo Seguir dibujando En él ¿No? En ella Hipotenusa 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 Al principio Yo quería ser una isla Una isla Un poco conflictiva Y Isolada Luego La isla Una isla flotante Como una isla flotante Que flotaba en el espacio Un poco considerando El espacio que tenía ¿No? Sobre fondo negro Etcétera Y luego Quise Me di cuenta De que En realidad El contorno De la isla Que yo quería hacer Era como una línea Donde Iba a aparecer Un paisaje Uno de mis paisajes ¿No? Pero Me di cuenta Que quería también Complejizar Un poco más Y lo decidí Hacer Casi Como en una línea Porque era como Un poco Lo que se vería Como de costado ¿No? Como Si yo ponía Ese paisaje muy alto Quizás Esa línea No se vería Entonces Bueno Decidí que La situación Era más compleja Que nuestro paisaje Era una línea Más vertiginosa ¿No? Si se quiere Y decidí Y decidí ponerlo Inclinado Inclinarlo Ya que El conflicto Y la tensión Podía ser mayor Entonces Entonces Este Cuando Incliné El paisaje Que desarrollo Ahí Que ahora Les voy a hablar De que es Ese Me di cuenta De que Tuve que usar Una Para calcular Las medidas De la obra Tuve que usar Una fórmula De trigonometría Entonces Ahí como que Hay una situación De que yo utilizo Pitágoras Que son Fórmulas De geometría Plana Para desarrollar Algo que está En el espacio Entonces Eso Esa contradicción Me gustó Porque también Ayudaba A apoyar Mi idea De que Eso Era una pintura En el espacio De que era una pintura Bueno Como les había hablado Mi lenguaje Entonces Bueno Hice los cálculos Todo El paisaje Generado Es un paisaje Incierto Que Muchas veces Lo utilizo Como elementos Conductores Ya sean Ramas Bueno En este caso Utilice agua Tubos Hay pinturas Enrolladas Mías Hay muchas cosas Que conducen A algo Y cosas Que Podemos Reconocer Pero No sabemos Exactamente Que son Y por qué Están ahí Entonces Es algo Que está Que es semi No es No es ni abstracto Ni figurativo Es algo Que está En un medio Y es ese medio Que me interesa También Me interesa De manera Conceptual De manera Formal Me parece Que estoy Interesada En los medios En las mitades De las cosas Entonces Esta hipotenusa Finalmente Había calculado Unos puntos En el piso Que eran Puntos Donde El paisaje Podía Enderezarse Es decir Podía quedar Como una línea Recta Es decir Mejorar Y finalmente No lo hice Porque consideré Que esa mejora Tenía que estar Dentro Del propio Paisaje Entonces Al poner Este El vaso Con agua Ese vaso Con agua Dio como Un nivel Y es Esa mejora Es la que está Ahí En el agua En algo Muy natural Y bueno El nivel Del paisaje Está ahí No sé si se entiende Todo un poco Raro Pero Este Es como Algo De un proceso Muy rico Y bueno Este es un poco Lo que surgió Nos quedamos súper Súper contentos Con el Con el Resultado Que bueno No nos queda mucho tiempo Pero vamos a abrir A A preguntas Comentarios Alguien quiere Aprovechar la situación Estoy dirigido al señor Cardillo Porque vive Hace el año En el Hudson River Me quería preguntar Porque eres A las artistas Si A los artistas Del Hudson River School Tienen Incluencia En tu obra Sin duda Presto mucha atención A ellos Y cada vez Estoy aprendiendo Más de ellos Por ejemplo Church Venía de un origen Bastante Sólido Económicamente Compró Toda una gran zona En el Hudson River Hizo su estudio Hizo su casa Estuvo muy vinculado Con el Medio Oriente Y desde el estudio Que era gigantesco Pintaba El Hudson River Con todos sus Digamos Paisajes Pero además Él cultivaba Era un gran diseñador Del paisaje Esa parte Es la que me interesa más Realmente Por ejemplo De Church Y de otros individuos Pero después Es el contacto personal Con el paisaje Del Hudson Pero sin duda La escuela de Hudson Es muy hermosa Y es muy personal Digo Muy característica De esa zona Y de la historia Del arte norteamericano Perdón No tengo Si vivís cerca De Día Foundation Si, si Vivo A 20 minutos Del día A Foundation Y sin duda Les visito siempre Y recuerden Que yo Doy clases En la Universidad Del Estado De Nueva York Y así que con mis estudiantes Continuamente Es la manera De visitar El Día De la Fundación Llevarlos a ellos Y ver lo que está sucediendo Allí Pero sin duda Es un gran emprendimiento Precioso Y después está Y después está el Stone King Yo realizo Yo realizo diseños paisajísticos En mi propiedad También Cada vez menos Porque me tengo que dedicar Más a la obra mía Pero considero Que lo que hago Me gusta plantar Me gusta cultivar Me gusta hacer diseños Con rocas Y mover tierra Con ayudantes ¿No? También Y Realizo obras Que son Bien Digamos Naturales Que construyo Y Y bueno La parte Del cultivo A veces La tengo un poco Relegada últimamente Porque he tenido que hacer Mucha obra Para distintos eventos Internacionales Pero Creo que eso Es una forma Muy importante De Vincularte Conceptualmente Con tu obra ¿No? En el caso mío El material Es muy importante El material Que yo utilizo La relación Con el material Y el proceso Que realizo Con ese material Es decir Por eso tengo Un acercamiento Muy especial Al plantar Al podar Al cultivar flores Por ejemplo Muy brevemente Me acordé Ambos tres También son docentes Santiago Rita ¿Pueden hablar brevemente De cómo La labor docente Enriquece Y dialoga Con el trabajo De ustedes Como artista? Bueno Este Yo soy docente En la Universidad De En la escuela Universitaria De diseño Que pertenece ahora A la facultad De arquitectura Y es muy reciente Lo mío O sea Que no No tengo Tanta experiencia Pero En realidad Me gusta Me refresca Este Siento que Bueno Que me da como Cierta seguridad Saber que puedo Ayudar A los A los jóvenes Saber que puedo Transmitir Mi energía A otra gente Y bueno Y Y Me gusta mucho Pensar Yo a pesar de que Me gusta trabajar mucho Con 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 las manos Este Me gusta muchísimo Pensar Y hacer pensar A mis estudiantes Entonces Este También Todo es un proceso De que descubro cosas Todo el tiempo También Este Bueno No tengo mucha experiencia Pero También he dado un curso Este Con una amiga Filosofa Lourdes Silva Se llama Que Este curso Fue genial Porque Bueno Era de Construcción De Imágenes Y Tocábamos Muchísimos autores Fue muy teórico Y muy práctico Y todo eso Me ayudó un montón Porque Bueno Tuve que estudiar Un montón de cosas Y Y en general Tenés que estudiar mucho Tenés que estar siempre Porque te hacen preguntas Y Y Eso está buenísimo A mí me encanta la gente Y bueno Nada más Bueno En mi caso Creo que es similar También como a lo vivo Es algo reciente Tuve la posibilidad De enseñar En la Universidad de Edimburgo Hace muy poquito Como Tutor invitado En la Escuela de Arte De Edimburgo En Suecia Y también he dado Algunos workshops Aquí en la Universidad Oort Para mí la docencia Lo que significa Es Una oportunidad De salir de mí mismo Que creo que los artistas Están muy ensimismados A nosotros Y Esa Generar Esa capacidad De Empatía O meternos En la cabeza Del estudiante Para darle Lo que Ellos precisan Y no lo que nosotros Pensamos Eso creo que es El desafío mayor Y Más relacionado A la docencia En sí Esa oportunidad De hacer Como esos clics Mentales De los alumnos Cuando ves que alguien De repente Aprende algo Y el mundo Ese se abre De una manera Increíble El arte También es algo Que está en continuo Cambio Y los estudiantes Son los que En mi caso A mí me obligan A estar Como actualizado A tener que leer Sobre otras cosas Algo similar De lo que decía Rita Alex Una pregunta Para ti Has apoyado A Rita A Santiago Y es lo que es aquí Participando En una feria ¿Cómo te sentís Respecto A esa labor Del coleccionista De aquel Que decide Invertir su Su dinero Y apoyar La carrera De un artista Y luego Ver que sus carreras Se han desarrollado Contanos un poco Esa experiencia Más personal Bueno primero Quiero decir Que este año Pienso que La feria Es mucho mejor Que antes Felicitaciones De un logro Ya Uno entra Con la instalación Un poco Que se parece Es internacional Esto Es una feria En serio Muy buena Muy bien hecha Segundo Contestando La pregunta Yo diría Que Bueno Hay dos maneras De Una cosa es Obvio Hay gente Que colecciona Un tipo De arte Yo quiero Tener Hudson School Entre 1850 Y X Quiero tener Todas las mejores Obras Los mejores Pintores Escriptores Y eso Para mi Es un coleccionista Y se enfoca Mucho Y sabe Hay otros Que compran Obras Porque les gusta Porque Comunican Con ellos Y Hay gente Que no Conoce Artistas Ya no Viven Más Y luego Hay Para mi Lo más divertido Lo más divertido Es Conocer a los artistas Trabajar con los artistas Intentar entenderlos Ayudarlos Apoyarlos Nosotros Hacemos mucho esfuerzo Para que Todos los huéspedes Que vienen aquí Del mundo entero Tenemos más de 100 artistas La gente viene Conoce Hay artistas Hasta que Compraron toda la habitación Se la llevaron A Estados Unidos Hasta llevaron El pintor Le montaron Un estudio Y luego Una galería Para su obra Muchas veces pasa La gente viene Y ve Y quién es Y lo contactan Artistas Compran obras Y eso Nos hace Muy contentos Que esto Promociona El arte uruguayo En el mundo entero Aquí vienen El nivel De clientela Es muy alto Y Mucha Influencia En el mundo entero Entonces A nosotros Eso Nos hace Feliz Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias